Feliz día a todos, gracias por acompañarme en este vídeo. Hoy vamos a hacer un rico curtido de rábano y cebolla morada, delicioso. Aprovechando que tenía unos rabanitos por ahí guardaditos, vamos a aprovechar y vamos a hacer este curtido. Los traigo aquí donde tiene sus plantitas de chile Saúl. ¿Se recuerdan que les contó en un en vivo de que sembró un palito de chile y que se le murió? Este es el famoso palito de chile que nunca le prosperó. Yo no sé si le cayó plaga, mira está todo amarillento. No sé si la tierra no sirve o si necesita un lugar más, ¿cómo es la palabra? Que tenga más espacio para que la raíz sea profunda, no sé. No sé si lo puso mal, pero vamos a cortar unos chilitos de aquí. Para que medio pique el curtido que vamos a hacer. Son chiltepes, estos siempre son así de pequeñitos. Bueno, se lo dieron como chiltepes, pero yo lo conozco que es más redondo, ¿ves? No sé si enfoca bien, no, casi no enfoca. Vamos a cortar, aunque sea unos 5 chilitos, para ser la mentira que pica. Sí, mire, está así como enfermito, llevo el palito. 1, 2, 4, ya van 6. Vamos a ver a los que le podamos cortar. Solamente ya no tiene más. Ya los lavé y se van para el recipiente. Aquí tenemos el rábano como uno de los ingredientes principales el día de hoy. Depende el tipo de rábano, a veces salen picantes, bastante picantes, o a veces salen así suavecitos. Yo he comprobado que el rábano que es pequeño, bueno, no sé si de donde yo lo compro, ¿verdad? Pero el rábano pequeño siempre me sale un poco más picante. Así que vamos a ver este, como sabe, ¿verdad? Hasta que ya lo estemos comiendo. Estamos haciendo trocitos, así quiero que vaya ahí en el curtido. Aquí en el recipiente ya tengo los chilitos y este lo vamos a aplastar así para que saque su juguito picante. Aquí estoy usando cebolla morada. También se puede usar cebolla blanca, pero yo prefiero la morada. Y lo partimos así, este, en rajitas tipo julianas. Miren, así. Vamos a rallar zanahoria. Aquí, pues, es todo al gusto. No le voy diciendo cantidades, sino que le pueden poner más o menos de lo que a ustedes les guste. La rallamos así del orificio más grande que tiene el rallador para que quede así bien bonito. Agregamos sal. Lo he puesto así por capas. Una capa de rábano, una capa de cebolla, una capa de zanahoria, más rábano y así. Voy a ocupar este otro recipiente porque en este otro se me llenó. Aquí tengo los limones que me van a ayudar a curtir y le vamos a agregar un poquito más de sal también. Esto lo vamos a exprimir. Le vamos a quitar la semilla, ¿verdad? Para que no se nos escape ninguna ahí. Vea, así va quedando. Esto ya se ve bonito. Aquí tengo cilantro, le voy a picar un poquito y se lo vamos a poner. Y tengo vinagre de manzana. Esto se lo vamos a agregar también. Casi es la misma función que hace el limón. A mí me gusta combinar las dos cosas. Aquí lo estoy mezclando bien para que el jugo de limón y el vinagre, pues, se mezclen con todo lo que hemos picado. Recordarles, amigos, que si les gusta este video, déjenme su like y compartan para llegar a más personas. Vean qué rico. Una probadita y esto está delicioso. Aquí voy a acompañar esta deliciosa sopa con este curtido. Para darle ese toque especial. Recordarles que esta sopa también la pueden encontrar en el canal Armin Jiménez. Vean qué rico, qué sabroso. Bueno, y con esto nos despedimos. Gracias, amigos, por haberme acompañado hasta el final del video. Que Dios les bendiga. Y los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!